Oigo Oigo A bola Vamos a hacer algo menor Eso es por la tarde Los mejores cubos a caer Azulejón de Hernández del Kicel Y el de Boyado del Joe es de Parra La forma completa La forma completa La forma completa Mars La forma completa Gracias por ver el video.